Y este sábado 4 de mayo tenemos todos una cita en Fiesta Bonita Spring y vinimos a Común porque aquí van a tener de todo y para todos, especiales para todos. Paul, un beso. Gracias por recibirnos y bueno, qué mejor manera de recibirnos con todos estos platillos que vamos a encontrar en Fiesta Bonita Spring. La comida muy deliciosa, toda la comida de Común. Tenemos comida peruana y también tailandesa. Y vamos a tener muchas entradas, por ejemplo, tenemos aquí el amame, el krarangung, el Thai Spring Rolls, el kyoza, el arroz frito tailandesa, arroz chalfa estilo peruano. Y también tenemos sushi, tenemos los California Rolls, los JB Rolls y el Spicy Tuna Rolls. Y obviamente el ceviche famoso peruano que tenemos acá en la especialidad. Estás haciendo sufrir. No puedo comer ceviche. Lo siento mucho. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que van a haber precios especiales. Paul va a estar allí con todo su stand para poder ofrecerle estos platillos deliciosos. A esa hora estarán allí. Sí, sí, los esperamos. Así que esto es parte de lo que van a disfrutar en Fiesta Bonita Spring. Recuerden, es un evento para la comunidad, para que usted se acerque y disfrute de nuestra cultura. Paul, muchísima gente le encanta ir a Lunch a Común y esta va a ser la oportunidad de disfrutarlo al aire del Irland en un ambiente latino. Exactamente. Tenemos esta comida muy deliciosa y los espero, los espero en la fiesta. Muchísimas gracias por recibirnos y darnos solamente un abre boca de lo que usted podrá degustar en este evento tan tradicional y que por año consecutivo Univision y ahora de la mano con la 97.7 Latino, estaremos llevando a cabo un evento que usted no se puede perder porque usted será el protagonista. Con esta deliciosa comida. Gracias. Continuamos con más.